Cuatro personas fueron detenidas en la Ciudad de México, vinculadas al tráfico internacional de drogas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, encabezó un operativo en la colonia Morelos, Alcaldía Venustiano Carranza, donde se incautaron 85 kilos de marihuana, más de 6.000 pastillas de metanfetamina, hongos, hachís y vapeadores. La droga era enviada principalmente a Roma, Italia, oculta en frascos y latas de aerosol alterados. Los detenidos, identificados como Luis Alberto N., Berenice N., Daphne Alesi N. y Britán N., eran responsables de embalar y transportar la mercancía al AICM. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC,